...hasta ahora, una de las cosas que se pide, que ya se venía haciendo desde la Cámara de Comercio algunos cursos, algunas cosas, hoy se genera un diplomado en conjunto con la Universidad Nacional de San Juan, en conjunto con el Ministerio de Economía y, bueno, y, perdón, de producción. Entonces, bueno, lo que se pidió fue lo que se está necesitando hoy. Bueno, hoy lo que está pasando es que el mercado laboral, si bien hay mucha gente que está buscando trabajo, por ahí la búsqueda laboral se ha ido y se ha buscado a través de lo que es la persona en sí misma, más que de las capacidades, o sea, lo que es el entorno de la persona y un poco se ha perdido el tema de lo que es las capacidades. Hoy por hoy, entonces, este curso o estos módulos, este diplomado que consta de 12 módulos distintos, nos va a permitir a nosotros, de acuerdo a la necesidad que tenga cada comercio, ver en cada uno de esos módulos qué es lo que se puede aplicar y enviar a distintas personas. Así que les agradecemos, realmente, por haberle hecho lugar a este pedido que hemos hecho nosotros y, bueno, ojalá que pueda ser todo bien. Está orientándose en el marco de lo que nosotros ahora denominamos formación profesional. Por esta razón, en esta tarea, y junto con el gobierno de la provincia, desde el marco de la Cualdo San Juan en adelante, hemos realizado muchas tareas de actividades conjuntas con distintas áreas del gobierno y, en particular, ya creo que es la tercera o cuarta, con el Ministerio de la Producción, a quien agradezco personalmente al Ministro por su muy buena predisposición. Porque acá lo que se da es una sinergia entre tres actores, que es muy importante también mencionar, con quien también venimos trabajando hace tiempo, que es la Cámara de Comercio, quienes postulan necesidades, el gobierno, que respondió en el marco del Acuerdo San Juan a la posibilidad de dar vía a esas necesidades, y la universidad, a través de las facultades sociales, específicamente el equipo de Ciencias Económicas, quien también postula una forma de brindar formación profesional específicamente orientada a una demanda específica. Así que ese es el marco un poco en el cual nosotros estamos desarrollando tareas que ya no son novedosas, que ya venimos firmando varios convenios, por lo tanto, este es el camino en el cual creemos que es importante que tanto la universidad, el gobierno y el sector privado puedan articularse para mejorar las condiciones de empleabilidad, en este caso, y de productividad también, por supuesto.